A fin de ampliar los servicios que ofrecen los centros de empleo para mejorar la empleabilidad de los jóvenes peruanos, el Ministerio de Trabajo suscribió convenios con los gobiernos regionales de Arequipa, Ica, Lambayeque, La Libertad, Piura, San Martín y Lima. El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, destacó que los convenios se dan en el marco del préstamo de 30 millones de dólares aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BIT, para identificar las deficiencias de empleabilidad en los jóvenes, mejorar la calidad de la capacitación que les ofrece el centro de empleo y fortalecer el servicio de asesoría para la búsqueda de empleo. El BIT es el principal agente de financiamiento multilateral en el Perú y un socio de primera línea para el desarrollo de nuestro país.